Este lunes primero de marzo, docentes y estudiantes regresaron a las clases presenciales luego de un año de trabajo virtual. Estuvimos en la Escuela Renato de la Santa, ubicada en el departamento de Godecruz, conociendo la opinión de los protagonistas de esta jornada. Mi nombre es Díaz María Laura, soy maestra del turno mañana de tercer grado y en el turno tarde de sexto grado. La verdad que los extrañé mucho y ellos se notaban que también extrañaban su escuela y sus compañeros, así que estamos todos muy contentos, muy motivados. Los chicos en realidad necesitaban la parte de la presencialidad porque esta comunidad no tiene muy buenas conexiones, no tienen computadoras, tienen a lo mejor un teléfono por familia, a lo mejor son tres, cuatro o más hermanos. Así que la verdad que la presencialidad para ellos es altamente favorable. Los padres lo pedían y nosotros también. La escuela está de pie para trabajar. Fue muy difícil la virtualidad. El objetivo era alcanzarlos, tenerlos cerca, al costo que fuera. Y bueno, lo logramos. Es una comunidad que estuvo toda comunicada, conectada. El tema de protocolo, lo bueno es que la escuela pudo hacer reuniones informativas antes de comenzar las clases. O sea que los padres ya estaban avisados, se les pide que también se inculquen mucho en casa. Se trabaja mucho todavía con los grupos de WhatsApp. A pesar de que tenemos los chicos en la escuela, nosotros nos comunicamos. Entonces, como un ida y vuelta con los padres para que estos protocolos realmente sean efectivos. Obviamente, esto es el día a día. Hay que ir trabajando. Son rutinas de trabajo que son nuevas, pero dentro de todo, los chicos ya vienen con un chip puesto del alcohol, de la distancia. Pero bueno, hay que seguir insistiendo. Traigo a mis dos hijos, a Lautaro a primero y Ramiro a sexto. Y que terminen de aprender lo que el año pasado empezamos en la casa y que aprendan todo lo que es las medidas de seguridad nuevas. Y bueno, eso, que puedan compartir con la seño, con los compañeros y sin perder el año. Sí, sí, querían volver. Es más, el año pasado también querían volver todo el año y ahora ya estamos de vuelta. Así que, como siempre, atento a los niños, bien preparados. Así que, con confianza. Con la expectativa que ella ingrese a la escuela contenta, alegre, que los niños empiecen a estar juntos de vuelta, a jugar, a incluirse entre ellos de nuevo. Un poco difícil, porque a veces no tenían internet, a veces tenían, a veces no tenían. Pero ella lo logró a pesar de la ayuda de todos nosotros en la familia. Y se han esforzado mucho los docentes. Han tenido mucho esfuerzo para ayudarles a ellos desde su casa, con esta pandemia, que ojalá que les aumente el suelo porque se lo merecen los profesores. Tres niños acá en la escuela. La nena de tercero, el nene de cuarto y la nena de séptimo. Y ellos están muy entusiasmados, quieren estar con su maestra, con sus compañeros. Ellos también que tienen que tomar el distanciamiento y todo el protocolo por la pandemia. Estaba muy bueno que vuelvan a la escuela porque uno aprende más. En la casa por ahí cuesta muchísimo enseñarles. Las maestras estuvieron todos los días, las llamábamos y ya está. Tuvimos una reunión la semana pasada y está muy ordenado. En un horario entran unos grados y después otros. Entonces así no se van a poder juntar los niños en la entrada y por lo igual por la salida. Yo voy a quinto, ella va a segundo, ella va a cuarto y yo a tercero. Yo me llamo Sánchezca. Yo tenía ganas de volver. A la escuela. Teníamos ganas de volver.